Hola, soy Sara y hoy vamos a ser cómplices de un robo en el siglo XVII. Tenemos delante una pintura genial del barroco francés Georges Latour, que es un genio del tenebrismo, vamos, que utilizaba la luz de una forma muy guay. A Latour le encantaban las escenas de género y en esta obra llamada La Buenaventura está representando de una forma muy teatral una escena típica de la picaresca de la época en la que cinco personajes están teniendo un rifirrafe. El joven del centro ha vestido con un jubón militar de cuero marrón y la camisa y el fajín de raso rosa nos indica que era de clase alta. En su cara podemos ver una actitud altiva y arrogante y con la mano parece estar pidiéndole el cambio a la vieja tras haberle leído la mano. El chico mantiene una mirada muy seria a la vieja con la que parece estar negociando y estar en desacuerdo. Entre el joven y la vieja hay una chica con un pañuelo atado en la cabeza que mira fijamente de reojo al muchacho. Y justo detrás de él otras dos chicas le observan atentamente. Bien, hasta aquí está claro que el juego de miradas es clave. Es clave para entretener al chaval y para entretenernos a nosotros porque lo que ellas quieren es que no miremos todo lo que está ocurriendo en la parte inferior del cuadro. La vieja está entreteniendo al chico y las tres jóvenes le están desplumando. Mientras la vieja discute con el chico, esta joven está cortando con unas tenacillas la gruesa cadena de oro del reloj. Y detrás de él están estas dos jóvenes que mientras una le saca la bolsa de monedas de oro del bolsillo, la otra está con la mano así receptiva para guardarse el botín. Vamos, que estamos viendo como una banda femenina de cuatro ladronas perfectamente orquestadas y organizadas y sincronizadas están desplumando a este joven que se creía que las estaba dando el palo.